familia bella buenos días deseando de todo corazón que su día sea muy bonito y bendecido por aquí estamos de maravilla espero que ustedes también lo estén hoy es lunes ahora voy a llevar a mis bendiciones en mitad a la guardería y a david a la escuela ya imita ya está lista con la bufanda puesta y todo simplemente es poner el gorrito y ya también el mucho y está por aquí tomándose un té ya parado para irnos así que vamos a ver qué es lo que trae este día de hoy como siempre deseando que sean sólo cosas buenas bonitas para ustedes y para nosotros de este lado hoy es un día mejor que no está nada fácil está lloviendo madre mía cuando tenía que salir con el mito con david incomodísimo yo no sabía cómo hacer pero nada sabes para aquí adelante con una sombrilla yo vengo aquí con otra sombrilla ahora voy a llevar a jugar david a la escuela rapidito corriendo y ya entonces me voy a trabajar este día pinta que va a ser un día bueno habían dicho de metrología anoche la noticia que en la semana iba a continuar a hacer de lluvia así que para mí será un poquito complicado programa amor a mal tiempo buena cara eso siempre me dice igual amor y siempre lo pongo en práctica i i ahora sí les puedo hablar porque con la lluvia la sombrilla era imposible que hace para mí agarrar la cámara estoy ya con la cría salvo no me esté mojando hola 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 que le da su saludito y les digo ustedes saben que me está tenía una semana que no venía iba a la guardería madre mía cuando el mitad llegó todas las las chicas que la cuidan y la monja en mitad porque en mitad en mitad es reina que en mitad le dicen la reina de su clase porque en la clase de hay un como un mueble un sofá amor es que hay nadie se puede sentar la única que se puede sentar en ese trono es ella entonces hay en un puesto de apodo reina y cuando llegó eso fue un alboroto y ella muerta de la risa de mi amor que yo dije bueno pues allá llegó llegó al lugar que le gusta estar eso me pone feliz porque bueno eso significa de que son muy buenos ellos de que ella se siente a gusto y eso deja mucho pero mucho que decir así que nada vamos para el trabajo hoy es un día sabemos que un día empeñativo como yo digo ustedes crí y yo sabemos que entramos pero no sabemos a qué hora vamos a salir porque hay muchísimo que hacerlo lunes allá siempre es de mucho trabajo así que vamos a ver que nos que nos depara el trabajo el día de hoy hemos salido de trabajar la crí y yo y hemos hecho una parada en un bar a tomarnos un café bien caliente porque hace muchísimo a sufrir su madre tomamos el café ya después nos vamos para la casa miren como usted más o menos ven se ve bien nubladísimo hay muchísima brisa está incluso llovizando por eso nos paramos para calentar un chin y después para la casa en el bar a tomarnos un malo en el bar a tomarnos un café bien caliente sin meter no en el bar a tomarnos un café bien caliente mire que acaba de llegar de la guardería la princesa le explicaba a la familia a esta mañana que a mí me le dicen en más rellena ella ella no quiere ya el chacho de ella es cuando quiere nada vayan a sólo a david que está haciendo tarea por ahí adentro y yo sigo fregando una gacha un aná daima ha salido estoy llamando a creer a la perrita de allá de la vecina pero creer está adentro porque hace mucho frío emma vámonos mira ese también la bella hace muchísimo viento miren los árboles cómo se mueven de la brisa tan fría y tan fuerte que hace nosotros ahora vamos de un prontito bueno pues hacer algunas diligencias que tenemos pendiente de hacer está súper nublado y hace un día de muchísima lluvia pero muchísima lluvia por ahora no está cayendo nada pero bueno se sabe que es posible que dentro de un ratito bueno pues inicia de nuevo a le coloca a en mitad y yo voy a dar la vuelta en lo que él coloca a la chiquita para ir montándome bueno pues en el carro miren las aves cómo están con el viento tan fuerte como como van por allá entre todas las cosas que tenemos que hacer hemos venido a parar en el supermercado para comprar las cosas que nos hacen falta para lo que es la semana que tal es escogiendo aquí le dicen carote a la zanahoria el día de esa busca las mejores zanahorias o las mejores cosas como tiene que ser miren a la inmita que mi amor con toda su pose con menos un pedazo de pan que le ha dado su papá en mitad no se la da por nada ni por nada aquí se encuentra todo un poco porque miren estos son nervios que aquí venden hay muchas personas que se lo comen así lo que son los nervios y hay otro miren que lo comen con esta delicia con el mundo anguito mejor que en la casa cuando lo hago sólo lo como yo porque al en y muerto él se ríe al en y muerto se come el montón y a mí me gusta muchísimo muchísimo las paticas de cerdo a mí me fascinan a él no le gusta y aquí se encuentra todo un poco el hígado y todo eso yo voy a comprar esto ahora un poquitito de carne ahumada para cocinar unas berenjenas que quiero hacer asada con con cosillas ahumadas de cerdo ha comprado esto al ha comprado este corazón que me imagino que se lo come hoy verdad mi amor a este hoy hasta hace buena vida con esto a la inmita le voy a comprar estas son unas albóndigas de pollo y pavo amores esto es vio y porque es vio ustedes saben que le pueden unos precios mi amor al millón pero bueno esa se la compro yo a la chiquita aquí de esta parte está todo todas las cosas que son vio pollo pavo y todas esas cosas de mi amor ok está bien lo llevamos esto que no tiene grasa perfecto ustedes saben que por aquí estoy en en esto debe de cuidar mi salud bueno no sólo yo hasta alex todo en casa lo que sí les digo es amor es que yo escucho muchas personas que dicen que la cosa es tan cara no es sólo en sus países los precios han subido o bastante por una manera que nosotros no quedamos locos ejemplo este que son sólo dos vamos a decir dos pedazos de carne de res este cuesta siete euros con 19 centavos estos que son sólo cuatro cuestan 16 euros con 41 centavos es decir que miren este que tiene también el 4 pues a 15 euros con con 51 centavos es decir que los precios están por todo lo coge seguido le decía no sólo es la carne es todo 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 está toda la cosa elevada aquí está alex con la comida de trabajo que me encontré déjenme saludarla a mí la bella en la calle seguimos les cuento me voy a hacer un auto regalo ya después que bueno que lo tengo en la mano le voy a mostrar qué es lo que me estoy regalando hay música aquí yo esperamos que que youtube no me la aplique por el copyright así que mi amor me cae un ratito en más en mitad ya está amores en la puerta como que se quiere escapar y aquí está le que la llama ven princesa y aquí está el Metida de cabeza en la cocina Voy a preparar ahora unas espinacas Allá tengo el agua Bueno, que ya está casi lista para Echarla Y lo voy a estar haciendo Con esto, Alex se compró Esto es Cuero Uy, a mí que es cuero Cubre Que es corazón De res Esto es lo que Ale va a comer, esto es solo para Alex Yo he puesto Las arboninas que compré Que era de pollo y de pavo bueno Pues ya la tengo en el horno Que así son más saludables Así que mi amor, aquí estamos amores Cuidándonos al 100% Las espinacas Ya están casi listas, yo lo que hago es Pongo el agua, le echo la sal Cuando hielve, echo la espinaca Y la dejo solo por 6 a 7 minutos Todo depende La textura que a usted le gusta Si le gusta un poquito, vamos a decir No muy cocida O si le gusta que quede muy cocida Todo depende A mí no me gusta que quede tan Tan cocida Al punto que se desbarate Entonces por eso la dejo mayormente Solo por 6 minutos Y esa ya me molde Dentro de un minuto Está lista Yo lo que hago es que le pongo el cronómetro Que así, bueno Pues no se me pase con el sonido Yo sé que ya tengo que apagar el fuego Y de una vez Le boto el agua caliente Porque si la dejo en el agua caliente Bueno, pues se sigue cocinando Así viene ya esto Cortado Arrebanada Ahora lo voy a lavar Pero en tanto Acá tengo lo que es Limón Aceite verde Sal Y pimienta A Alex le gusta de esa forma Les digo Como lo preparo Por si a ustedes les interesa Pues comer el corazón Bueno También así Bueno, pues lo pueden hacer Es bien bueno Yo lo he probado Lo que pasa es que no le digo a ustedes Que tomo un plato y me lo como Porque no es que me gusta mucho El corazón Pero la forma en que Alex lo prepara Si es riquísimo Súper, pero súper rico Porque tiene un saborcito Es bien intenso Como al limón David y Emita Están jugando, amores Y Emita llama a David Como que Mira, ya vio subir a Alex Ella vio el plato Y está diciendo gracias En mi tiene A Emita ya le preparé La albóndiga Como le dije a ustedes Y también le puse Un poquito De espinaca Así que Emita mi amor Eso de una vez A comer se ha dicho Emita a comerse aquí De buena cuchara Verdad Emita es De muy buena cuchara Emita come muchísimo ¿Cómo es que hace papá? Te dice que haga Que bono Que bono Para que ustedes vean Que lo que les decía Es verdad En Mita Miren Miren como va el plato De la señorita En la mi amor Esa acaba con todo Como debe de ser El día de hoy Como no tengo Tanta hambre Bueno pues Esta es Mi mini cena 4 albóndiga De pollo Y pavo Y un poquito De espinaca Contenta Vamos a poner Esta funda Hacia acá Y este es El autorregalo Que me he hecho hoy Ese teléfono Le digo la verdad Yo desde hace Un tempecito Bueno pues Me quería hacer Ese autorregalo Pero yo soy De las personas Que yo no me desespero La cosa yo la hago Cuando se puede Amores Yo no forzo Y esto Quería comprármelo Yo mismita Yo quería regalármelo Yo misma Yo sola Sin ayuda de Ale Ni que Ale Pusiera a mi Un peso Incluso ayer Cuando nosotros Fuimos primero Ayer A mirar Esas cosas Y ya entonces Regresamos hoy Para bueno Comprarlo Y le digo la verdad Y le dije a Ale Me lo quiero comprar Yo sola Con el esfuerzo Con el sudor De mi frente Así que Tate tranquilo Tate tranquilo Y que Ale Bueno Bastante cositas Que me ibas regalando Aquí está Lo que es El aparato El iPhone Este es El cover Que he comprado Solo había Cover Negro Entonces bueno Por ese motivo Ese fue El que estuve tomando Esto es El cargador Aquí dentro Está lo que es El cable Y también Estuve comprando Como la película Transparente Para que si se cae Cualquier cosa Bueno pues Para que la pantalla No sufra Ningún daño Les digo la verdad Estoy muy emocionada Lo único es que Yo algunas veces Digo Yo si soy rara Porque Yo debería estar No sé De otra forma Pero no Yo soy Yo aunque esté Emocionada Bueno pues Como que no sé Tomo las cosas Un poquito Con calmada Pero me siento Muy contenta Porque Y más Que eso era algo Que quería comprármelo Yo Y eso para mí Es una satisfacción Que ustedes No tienen una idea Cuando yo Oh señores Cuando yo me puedo Hacer un regalo Yo misma Sin ayuda De Alex Ni nada Yo me siento Tan contenta Y me felicito A mí misma Yo me he felicitado Muchísimo Amores Hoy yo soy así Cuando hago las cosas Bien Yo misma Me felicito Y cuando las hago mal Bueno pues también Me reprocho Y todas esas cosas Así que Que es el aparato Allá incluso Lo estuvieron sacando Para ponerle Como les dije a ustedes El forro Y todo eso En un ratito Bueno O no creo que sea hoy Si no ya será Es de color Morado Morado oscuro Ya será Mañana si Dios quiere Que lo estaré Vamos a decir Como programando Y viendo las cosas Como las quiero Como quiero que estén Lo que quiero poner Lo que no les quiero poner Y esas cosas Que no creo que ya Esta noche Yo me ponga A estar Vamos a decir Pullando Como dicen El teléfono Para Hacerle lo que Para ponerle las funciones Que yo quiero Pero nada De verdad que El mismo Ale me decía Ay Porque él sabe Que desde hace mucho Yo lo quería comprar Pero yo decía Yo lo voy a hacer En el momento Que yo puedo Y como ahora Se dio Bueno pues Aquí lo tengo El otro teléfono Que tengo Que es un Samsung Yo lo voy a dejar Para Lo que es Cosas de trabajo Y eso Y ya eso Bueno Va a ser mi teléfono De mi uso Personal Así que bueno Este es Mi auto Regalo Me siento Contentica La palabra contentica No existe Pero mi amor Yo siempre Inventando cosas Como buena dominicana Que sé Que los dominicanos Somos los que más Inventamos palabras Para que a veces Yo digo ¿Dónde yo saqué? Esto Dios mío Familia Bella Por acá Ya es medianoche Son las 12 Mi familia Están todos dormidos Hace ratito Y la que está aquí Mi amor Dando vueltas Y brumando Como yo siempre digo Bueno pues Soy yo Pero ya casi casi Voy también a acostarme Voy al baño A darme una ducha Y bueno A probarme la crema De la cara Que ustedes saben Que sin eso Mi amor Yo no me acuesto No Al que sea Algo Pero algo Me tengo que poner En la cara Como siempre Muchísimas gracias Les doy A cada uno de ustedes Por el amor Que ustedes nos brindan Gracias por los comentarios Tan bonitos Gracias por Compartir los videos Con sus amigos Con sus familiares Gracias por suscribirse A cada una de las personitas Nuevas Que van llegando Al canal Ustedes son bienvenidos Esta es su familia Así que siéntanse En confianza Este día de hoy Ha sido un día Muy bonito Muy bonito De verdad que Agradecerle a Dios Por un día más Por permitir Estar aquí Por respirar Y por todas Sus bondades Y por todas Las cosas lindas Bueno porque Nos permite vivir Va a ser un día Para mí De muchas emociones Un día así de lluvia Pero un día Bonito Muy pero muy bonito Así que nada El video del día de hoy Lo voy a dejar Hasta aquí Como siempre Les queremos muchísimo Pero muchísimo Les envío millones De besos Y amores Nos seguiremos viendo En un próximo video Chay y to fue Chay to fue Chay to fue Chay to fue Chay to fue